Durante la visita de la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano a San Luis de Colorado, se presenta en varios puntos estratégicos comenzando su recorrido al inaugurar la caseta de cobro y sus oficinas, la cual comenzó su remodelación en marzo de 2017, estando casi cuatro años en proceso de construcción. Además, entrega becas a estudiantes y apoyos económicos para pequeños empresarios locales. Las cabinas y seguras, y bueno, como no sé si entraron, pero pues ahí están las oficinas muy claras de cómo. Y solamente es una obra muy importante porque finalmente es un fideicomiso que apoya a tres municipios. Y desde 1994 que se construyó, pues nunca se había hecho ninguna remodelación, eso es importante. Entonces yo siempre creo en algo, no solo es construir y construir, sino mantener lo que ya se tiene en buen estado. Durante su recorrido por la localidad, la mandataria estatal ubicada en la explanada municipal, llevó a cabo el evento a la entrega de apoyos a pequeños comerciantes en la localidad, además de un total de 486 escrituras y testamentos, fueron entregados a ciudadanos. Los jóvenes y niños recibieron becas en apoyo escolar para evitar la deserción escolar entre la comunidad estudiantil. Las becas siempre han sido muy importantes para mí, y aquí estamos entregando en este municipio 486. ¿Por qué? Porque necesitan seguir estudiando, necesitan tener apoyo, y la única y mejor herencia que le podemos ofertar a nuestros hijos es la educación. Una buena educación siempre te saca adelante. Por último, la gobernadora del estado hace un llamado a ser solidarios y empáticos con las personas, respetando a las familias que están pasando una mala situación debido a los estragos del COVID-19, tomando medidas de salud recomendadas. Giselle Ceja, Meganoticias. Giselle Ceja, Meganoticias.